Estoy en el Delfinus de Punta Cancún y estoy esperando a Alfredo. Lo invité porque hoy día... ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mira! Lo invité porque hoy día vamos a hacer una cosa espectacular con delfines. En este hábitat hace una terapia asistida con delfines que no se la pueden perder. Alfredo no sabe, una sorpresa. ¡Ripe! Me costó encontrarte muy grande este lugar. ¿Qué tal? Sí. Oye, te tengo una invitación que te va a encantar. Sí, me dijiste que era muy bonita y muy linda. Para tu perfil, calza perfecto. La verdad que no te lo puedes perder. Sí, vamos a ver, apurámonos que ya estaré empezando. Hay varias familias con sus niños, pero no andan paseando. Pronto me doy cuenta de qué se trata. Es una terapia para mejorar sus capacidades psicomotoras. Eso es lo que Felipe me quiere mostrar. Claro que para poder participar hay que cumplir con las normas. Aquí es muy importante la seguridad. Así es que seguimos al pie de la letra las instrucciones. La idea es que nos cuidemos a nosotros y a los delfines. La sesión aún no empieza y ya tenemos un nuevo amigo. Se llama Pablo. Viene a terapia con sus papás. Estos delfines nacieron bajo cuidado humano. Para ellos esto es un juego y participan felices. Ka Manik es el delfín más entusiasta para estas interacciones. Su nombre en maya significa la mano que cura. Esta vez nos toca estar en la segunda línea porque es muy importante que no interrumpamos el trabajo ni del delfín ni del niño. En este momento están trabajando juntos y la terapeuta junto con el entrenador de delfines tienen algunos códigos que hacen que estos niños desarrollen la atención, la concentración. Y a través de los premios que es como se trabaja con los delfines hacen que estos niños desarrollen algunas habilidades que les sería mucho más difícil desarrollar. También hay habilidades físicas que van mejorando. O sea, la musculatura, algunos movimientos y cosas que ellos en forma, con máquinas o con, no sé, otros tratamientos, los tratamientos tradicionales son mucho más rápidos a través del uso de los animales. ¿Tú has visto un montón de zooterapias? ¿Habías visto alguna vez con animales marinos? No, con delfines sé que es una de las zooterapias más efectivas en algunas áreas, pero como en Chile no tenemos delfines, nunca lo he visto. Y de hecho ellos están trabajando, esto no se paga, no es un servicio pago, sino que están trabajando con la Teletón y con otras fundaciones. Esto es parte de la responsabilidad social empresarial de delfines. Sí, eso hay que decirlo porque es muy importante, en verdad. Me corrijo, en Chile sí hay delfines, pero no para hacer estas terapias. Las terapeutas organizan todo como un juego. Como los delfines, los niños Down practican el lenguaje gestual. Cada pequeño logro es un avance para aprender y hablar y comunicarse. Es emocionante verlo a él. Y más que la mamá nos cuenta que todos los progresos que ha tenido, lo bien que le ha hecho. Lleva solo tres meses en esto y dice que es fantástico. Ahora agarré el verde. Y vengo contento a él. Su cara lo dice todo. El bienestar emocional es uno de los principales resultados de esta terapia. Se dice que el contacto con delfines genera muchas emociones positivas. Eso trae muchos progresos en su desarrollo y se nota. Pablo se va más relajado y confiado. El niño empezó a decir sí con la cabeza, como lo hacía el delfín. No era un objetivo mío. Mi objetivo básico era que tuviera solamente el contacto visual. Y finalmente el papá, después de la tercera sesión, me dijo Oye, fíjate que he notado que Pablo está diciendo así, sí. Bueno, te felicito. Es muy lindo lo que estabas haciendo. Muchas gracias. Lo que tú haces en realidad es muy lindo. Gracias. Así que te felicito. Gracias. Imposible no emocionarse y dejar caer una lágrima de cocodrilo.